Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Ven y que estás haciendo ahí arriba, ven aquí, que estás haciendo aquí en tu escritorio, estás editando No, entonces que estabas haciendo aquí, y tu teléfono así más antiguo que tu, bueno tú no tienes familia Ya vas a empezar, ya vas a empezar, ya vas a empezar Minecraft, Minecraft, oye está como que anocheciendo, esto es algo mental, ¿no? No, no, es porque es una ventana negra ¿Qué está pasando? Dejen de hacer eso, no sé, pero dejen de hacerlo A ver, vamos a ver Escúchame Es tu jardín, es tu jardín, ¿qué le está pasando a tu jardín? No hay nada, no hay nada No, pero no sé, atrás no pasó nada A ver, es tu piscina, tu piscina está, ey, están tocando la puerta ¿Quién es? Abre, 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 por favor Oye, ven y mira como que no sé quién es ¿Quién se da? No lo veo, no logro ver quién es, no logro ver quién es A ver ¡Ey! ¡Ey! ¡Vete! ¡Vete para allá, intruso! ¡Ah, sí, intruso, intruso! Pues bueno que le vuelve la calla ¡Vete para afuera, vete para afuera! ¡Vete, vete! ¡Ey! ¡No digas esas cosas! ¿Qué pasó? Y se fue de verdad Ven aquí, Ale, ven ¿Qué haces aquí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces aquí? ¡Uy! ¡Cómo nos encontraste! ¡Sí! ¡Cómo nos encontraste! ¿Qué estoy diciendo que nos había seguido? Pero ¿por qué no seguiste? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tú es así? Siempre me excluyen de todo No, es que teníamos una sorpresa Estaba yo con Benny aquí Porque yo ya este pueblo lo conocía Y dije Oye Benny ¿Qué te parece si le damos una casa a Ale? Porque como somos multimillonarios ¡Vaya! ¡Exacto! Y sí Y ya te íbamos a ver ¿Por qué te pasa si le coge la tuya? Exacto Exacto Mira, esta es mi casa Con la de ¡Sí! Esta es mi Esta es mi casa con la de mi Mami Lion Y esta es la casa de Benny Y ya no tienes casa tú ¿Está bien, manita? No sé ¿Cuál quieres tú? ¡Y esta es mi coca! ¡Ay! ¡Ya! ¡Bye! Ese fue bueno que a ver En mi casita yo quiero que sea esta ¿Cuál? ¿Cuál quieres que sea tu casa? Esa de ahí Yo quiero que sea mi casita Ah, bueno, pero luego la remodela ¡Ey! ¡Me chocaste! ¡No es cierto! Ya, pero luego la remodelas Mira Te enseño Te enseño ¡Ey! Ya, por favor Sí, por favor Escúchame Mira Te enseño la casa de Benny A ver ¿Te acuerdas? La casa La casa Exactamente La casa Decoración 10 de 10 La casa de Benny en el otro lado No tenía nada Y mira ahora Mira ahora Se ha modernizado Mira ahora Tiene esta Ya sé Hasta piscina tiene Mira Todo crítica Todo crítica Todo crítica Un oso moderno A ver Y mira, mira, mira Ahora mira su cuarto Y mira ahora su cuarto A ver Mira, mira Ya se modernizó Totalmente Yo mejor que el tuyo No, es cierto Ahora mira el de allá Y aquí el edita Aquí el juega Y edita su Y graba Y todo eso ¿Ves? Total Esa es la CPU Pero no sé Debe estar ahí oculta Debe estar oculta Ahí vamos a prender la luz Ahora ven Baja, baja, baja Te vamos a enseñar Ahora mi casa Con la de mi mami Lion Ven, corre para aquí Mira Pero no, es que parece grande Pero es que este es de mi mami Lion Y este es mía O sea, en sí Este es la vita mía Y ajá Y como están unidas Pues parece grande Pero no es Mira, te enseño Pero deja de entrar a mi casa solo Deja ahí Pon, pon, pon ahí el televisor que quitaste Ponga el televisor que quitaste Pon el televisor Pon el televisor que quitaste Te vi Yo te vi Todos te vimos Exactamente Y yo quería remodelar mi casa Sí, pero te la llevaste No puedes remodelar tu casa Sí Porque no tengo nada Pero mira Te enseño Aquí vemos películas Y aquí comemos Y acá está tu silla Mira, dale Para ti Ah, porque soy un bebé A ver Exactamente Algo que ya no vas a poder hacer Ven aquí Ven, mira, dale Te enseño Te sigo enseñando Ven aquí, ven aquí ¿Ves? Mira, aquí es donde Sí Exacto Cuando hace Cuando hace mucho, mucho Ay, no te quemes Ale, sal de ahí Sal de ahí Ahorita vamos a la terraza Ahorita vamos a la terraza Ay, mami Lion Hola, mami Lion ¿Cómo estás? Eh, hola chicos ¿Cómo están? Estaba por aquí, este Ordenando tu escritorio, hija Gracias, mami Déjame, le explico a Ale Un poco lo que aquí Y aquí edito Y aquí grabo Y todo eso ¿Qué pasó, Ale? ¿Por qué eres tan fea? Eh, soy hermosa ¿Sabes quién es feo? Tus papás Ah, cierto, no tienes Hala, mamá Ya, vámonos 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 Hala, ¿qué haces aquí? ¡Vámonos! Mi coca Vámonos Yo le estoy diciendo Que nada más van a arreglar Mi casa Porque la están rompiendo La están rompiendo Y hace rato Llevan haciendo eso Por si acaso ¿Dónde están? ¿Pero dónde estás tú? No le estoy rompiendo nada ¡Dale! Se perdió Estamos abajo Estamos abajo Desaparecí Desaparecí Acá estás Mira Y este es mi cuarto ¿Ves? Este es mi cuarto Aquí Yo quiero ver el cuarto de Morita Yo quiero ver el cuarto de Morita Que no lo has visto No sabes cómo es el cuarto de Morita No va a pasar nada Y mira Aquí se puede abrir ¿Ves? Mi pijama está ahí Mi pijama ahí Como las pantuflas de conejito ¿Y esto es por qué Siempre hay la misma ropa? No sé Tú también haces lo mismo Mira, este es mi casa Mi casa Mi casa Ah, mi cuarto ¿Ves? Ah, no, sí lo había visto Sí, pues sí lo habías visto Y ahí está Y pues eso Y aquí Aquí es la terraza Mira, Ale Mira Esta es la terraza Que aquí Si tú abres esto Te vas a la casa de mi Mami Lion Mira, como Como que me dicen por ahí Que tu mami se gana Unos cuantos milloncitos No, pero mira la casa de Benny Para él solo Es más grande que la mía Porque mira Esta es mitad a mitad ¿Te das cuenta? Pero no, igualmente O sea, tienen terraza Y todo eso Ah, es que mi Mami Lion Trabaja mucho Para lograr esto De hecho estaba A la universidad Y todo Sí Es muy trabajosa Y hace directos en Twitch En The Lion K95 ¿Qué pasó? Aquí donde practica el yoga Sí, ajá Exacto No, no Aquí es como que nos echamos Y vemos el atardecer ¿Ves? Y también cuando queremos Y ahí tomamos Tomamos el té Si queremos Pero aquí Ahí hacemos eso Sí, está muy bonito Y aquí pues nos sentamos Y hablamos de la vida Y pues ahí está mi casa Y mira la casa de mi Mami Lion Ven Ven aquí No, no quiero Pero ven aquí Si te llevan algo, no Ven Ven aquí A ver, a ver Mira, este es el escritorio De mi Mami Lion Es distinto porque tiene La silla rosada ¿Cómo que es lo mismo, no? No, no es lo mismo Porque eso te dije Que es casa gemela Es lo que te estaba tratando De decir hace rato ¿Ves? Y este es su cuarto ¿Ves? Con este cama le acabas De humitar 60 años A tu mamá Exactamente Para que se vea que es vieja ¡Pero es mentira, mami! ¿Cómo que es? Espérate, ¿dónde están las cosas? Ah, ahora bajamos por aquí Ven, mira Vamos por aquí Y aquí también tiene Para ver su película Y aquí también tiene Para que tú te puedas sentar Porque tú pues eres un bebé Es que son dos casas distintas Son dos casas distintas Y este es de aquí Y este de aquí es el baño Pero ese es el baño Y así Y mira Espérate, mira, mira esto Y esto de aquí Mira Mi Mami Lion Tiene estos carros ¡Dejen eso ahí! ¡No! ¡No! En serio van a romper En serio van a romper Mi esto No, no, no Ya voy a llorar A ver pues tú Tu mamá gana Bueno, millones No, no, que la arreglen Por en serio rompieron mi casita En serio rompieron mi casita No, no, no Ya estoy... ¿Por qué hiciste eso? Yo creía que eras mi amigo No, no, ya estoy... Tú ¿Sabes qué, Ale? ¿Sabes qué, Ale? Tú voy a remodelar tus cosas mejor Voy a remodelar tu casa Que necesitas Porque tu casa no tiene nada dentro ¡Y se hace por la puerta! ¡No! Mira que puerta es tan hermosa Cambia, cambia la puerta Cambia la puerta No, no le tocas Cambia la puerta Cambia la puerta Cambia la puerta Cambia la puerta ¡No, te voy a cambiar! ¡Qué feo está tu puerta! ¿Mi casa? ¿Tu casa es allá? Mira la puerta, mira mi puerta ¿Qué hiciste? Mi puerta ¿Y por qué hiciste? Por mi puerta, mira qué bonito ¿Por qué me cambiaste las puertas? ¿Qué hiciste? ¿No le voy yo? ¿Por qué me cambiaste las puertas? Regresame mis puertas Regresame mis puertas Regresame Me quedó muy bien a tu casa Buen color Buen color combina mucho No, regresame mis puertas No, a ver A ver ¿Qué estás haciendo aquí? Aquí no has cambiado nada, ¿verdad? No has agarrado nada ¿No? No No, está todo igual El baño está igual Se están disparando No, no, no No, pues sí está igual Oye, mira, a ver Métete aquí al baño Allá, a la ducha ¿A dónde, dónde, dónde? Ahí, ahí A ver No se te ve ¿Puedo encerrar? No, no te puedo encerrar Y ya quisiera ¿Qué estás haciendo? Te estoy viendo con las cosas en la mano ¿Cuáles cosas? Te estoy viendo con las cosas en la mano No, no tengo idea Sí, se está cerrando Y se está anocheciendo por aquí por la ventana Está anocheciéndose por aquí por la ventana ¿Qué estás haciendo? ¿De qué? No es cierto Ah, no es cierto ¿Qué es eso? Vístalen Vístalen volando por ahí ¿No? Sí ¿Por ahí? No, yo creo que estás alucinando Sí, ve a alguien volando por ahí No entiendo qué pasó Voy a... A ver, a ver, a ver A ver, a ver No, pero... Pero, 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 espérate ¿A dónde vas? Te digo que no hay nadie ahí ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué sales? Ah, bueno Pero es que yo pensé No, no hay nadie No hay nadie Oye, pero... Pero yo no estoy en el baño No, pero tenías cosas en la mano Estabas agarrando mis cosas Yo lo sé Mira, mira No tengo nada Mira, mira Sí, vas a agarrar Ey ¿Qué haces? ¿Qué haces espiándonos? ¿Pero quién es? Ah, yo sé quién es Ese es... Es Nick ¿Pero qué hacen aquí? ¿Por qué está viendo tu baño? ¿Pero qué haces tú aquí? Después de lo que... Adórame ¿Qué quieres hacer con nosotros Después de lo que descubrimos ayer? ¿Qué te besaste con ella? ¿Con quién? Con ella ¡Like si quieren saber la continuación Del enfrentamiento contra el niño vampiro ¡Like y suscríbanse!